Gracias por ver el video 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 Mr. ¡Suscríbete Necesitamos ¡Scríbete 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 Nuestro No Agarramos ¡Scríbete 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 De no No ¡Scríbete 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 Póngale algo amoníaco, algo para que ya se muera la comadre, porque está muy tóxica, ¿eh? No, ahí está, es muy bonito, es muy bonito, porque acuérdate que hoy ya está en color azul, azul, pintado de azul, y estamos celebrando a las mamis. Oye, sí, mucha gente dice que no tenemos madres, pero sí, sí tenemos, sí tenemos, ¿sí? Mucha gente cree que no tenemos madre, pero sí, sí tenemos madres. Entonces, oigan, muchas felicidades a todas las mamás, y sobre todo a las mamás que son solteras y han sacado adelante a sus hijos. Claro que sí, amiga, las mamás solteras. Porque se necesitan muchos ovarios para hacer eso, y mucha fuerza de voluntad. Claro, bueno, también a las mamás que son mamás porque así los mandó el destino, ¿no? Chicas que adoptan, o chicas que les dejan encargado al sobrino, además, y no son mamás biológicas, pero son mamás de cariño. Exactamente, corazón. Penélope, tú siempre tienes mil saludos que traes hoy. Yo, fíjate que ahorita, la verdad, antes de dar mis saludos, quiero decirles algo muy padre. La verdad, pues, yo no soy todavía mamá, porque acuérdense que yo soy virgen, pero les tengo aquí a mis compañeritos un regalo. A ver, otra vez, otra vez. Oye, oye, Penélope, me dijeron que te llaman Dora. ¿Dora? Sí. ¿Por? Y esperan que seas mamá. Mira. No, no. No es cierto. Les tengo su regalo. Oye, espérate. A ver, repite, Penélope, ¿eres entonces, eres qué? Dora. ¿Dora? No, no, no. Ella dijo que ella es... ¿Mamá? No. No, yo no soy mamá. Si no eres mamá, eres vir... Soy virgen. Ay, ya vieron cómo son, qué malos. Hasta el pollo se quedó así. El pollo decía... Les traigo un regalo. ¿Qué nos traes, Penélope? Me los cierren los ojos. Ay, qué fuerte. ¿Y abrimos la boca? Sí, mira. Ay, mira, te traje tu avena. Ay, ya me espanté, ya me espanté. Avena sabor chocolate, amiga. Es que yo no sé si cerrar los ojos y abrir la boca para estar Penélope, pero ya tengo mi bonita cena. Oigan, ¿qué creen? Hablando de avena... Están sudadas. Es con todo, mi amor. Es de amor de madre. Oigan, queridos Tacolabres, hablando de avena, tengo una amiguita que hace unas tacitas muy, muy bonitas. Señor productor, ya tenemos... A ver, háganse un poquito de cuadro para que podamos tener la bonita publicidad. Ya la tenemos. Cinco segundos. Bueno, mientras tenemos la publicidad, recuerden que este programa lo hicimos completamente en vivo. Oye, sí cansa ahí. Sí, eso de programas en vivo. ¿Cómo lo vio el perro... El perro productor. Amiga, nos van a sacar ya. ¿Qué fue? Esto es el último programa. No, estuvo muy intenso, muy movido, la verdad. Es... Es cansado. Es cansado. Ya comprendo a Laura Pico. Ya comprendo a Juan Osorio. A Adán Ramones. A Laura Bozzo. A Lucerito en Chiquilladas, por ejemplo. A la parodia. Exactamente. Ya tenemos la publicidad. Hazte para allá porque me la tapas. Tenemos a nuestra amiga Zuli Bershka que hace estos bonitos diseños. ¿Sí está aquí? ¿Ya está allá? ¿Aquí? 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 ¿No me muevo? ¿Aquí? Con los senos. ¿Sí? Ahí. ¿Por qué no habla señor productor? Ok. Bueno, nuestra amiga Zuli Bershka es una productora local que hace estos bonitos diseños y los puedes reproducir en tazas, termos, playeras o bolsas o lo que se te ocurra. Puedes contactarla en sus redes sociales, la vamos a subir ahorita en Entaconate para que le hagas un pequeño detalle a tu mamá. Claro que sí, porque bueno, digo, las flores se van, pero una bonita taza donde se pueda tomar su café todas las mañanas y verte con odio y decir, ¿por qué no te aborté? Ay, perdón. Ah, qué gancho. Queda por mucho tiempo. Exactamente, Taconlovers, si ustedes quieren hacer un bonito detalle y muy original, contraten a Zuli Bershka y les hará un bonito diseño como este. Amigas, sí, sí, sí. ¿Tú qué le vas a regalar a tu mami? Yo le voy a regalar, yo la verdad le voy a regalar lo que hice ahorita en las cosotas de Tasty, lo voy a componer muy bonito porque mi mamá tiene que descansar. A veces hay muchas mamitas que todo el tiempo están trabaje y trabaje y luego llegan a la casa y ¿qué? Pues, a trabajar más. A trabajar más. Ah, no, tienen que ver las telenovelas, señoras, por favor, tienen que ver todas sus telenovelas diariamente, exactamente, ya tienen que descansar. Exactamente, Pequeño Estaconlovers. A ver, me están mandando, me están mofando aquí. A ver, dice, saludos, viene Iván Dala, una amiguita, saludos, saludos a Penélope, Elvira Aguilar, dice Sergio Mixueiro, Penélope, me encantas, amo tu risa. Amo tu risa, amo tu risa porque es igual que la tuya. Ay, qué gancho. Dice, hoyos Rosenda, un abrazo hermosa a Penélope, saludos. Saludos. Este, mi lindita, hoy fue mi primer programa, pero no conecté con Facebook de mi hermana, saludos Dani Sosa, saludos. Y, este, saludos. Se me hace que la amiguita la bloquearon. Saludos, este, a V&A, Iván Dala otra vez, este, y dice Karen Ramón, yo quiero la playera de Sailor Moon. Ah, muy bien. ¿Cuál playera? Ah, sí, la publicidad, amiga. Tú estás dando publicidad y no te acuerdas. También tenemos saludos a Tede Delgarillo, también tenemos saludos para Ali Pérez y también tenemos saludos aquí a la tía Reina López. Oigan, yo tengo un saludote enorme para nuestro queridísimo, queridísimo y talentosísimo Rey Lagarto. Ay, sí, cumplió año. Acaba de llegar al segundo piso, acaba de cumplir sus 20 añotes. Se ve más grande. Se ve más grande, pero de edad, de mañas. Oye, por cierto, mira, nos está, Usaú, Usaú, Chico de Papel. Hola, chicos, saludos y un fuerte abrazo. Pero mándenme un saludo a mí y a mi mamá, que está viendo el programa, hoy contigo, a la señora Ángeles. Saludos a la mamita de Chico de Papel. Saúl nos dice que a ver qué día podemos reproducir el video en el que nos invitó a participar aquí en Burrito Mood. ¿Qué video, amiguita? El de pasar la brocha, amiga. Ay, sí, hay que reproducirlo. El porno no, el porno no. El porno no, el de exvideos, mana. El de pasar la brocha. Aquí vamos a hablar con el productor para que nos ponga un videíto y lo reproduzcamos en el siguiente programita, ¿te parece? Exactamente. Y yo quiero mandar otro saludo muy, muy especial de parte de toda la producción de Burrito Mood de Entaconate y de este. Berenjena Split. Berenjena Split, Daniel Sosa, Ale Ramírez y. Penelope. Penelope Caste. Y Ana Andrade. Ah, también. A todo el personal de salud que está haciendo un excelente trabajo en esta cuarentena. Le mando un saludo especial a mi amigo el doctor Jorge que se encuentra trabajando en el lugar de aquí por el cerro y a todos los enfermeros, camilleros, laboratoristas. Nuestro amiguito Webster Márquez que también trabaja en un hospital, Karen Ramut que también trabaja en un hospital. Gracias a ustedes y a su arduo trabajo esta cuarentena y esta contingencia se está haciendo muy, muy ligera. Claro. Porque podría estar peor, queridas amigas. Y recuerden que para eso estamos nosotros tres. Somos un equipo, porque no ven todos los colaboradores que están aquí en Burrito Mood. Doce. Doce, veinte, veinte mil docenas. Todos para su sano entretenimiento, chicos. Bueno, los queremos mucho. Por cierto, me están diciendo que qué pasó con mi cita romántica. ¿Qué creen, chicas? ¿Qué te pasó, Benelope? Nada más aquí, nada más un pequeño resumen. ¿Qué creen? Ya no eres virgen, ya le quitaste el gorrito. No, no, nada más le quité. El gorrito. La máscara. ¿Y qué creen? ¿Qué? Pueden checarlo, por cierto, en el capítulo anterior. El capítulo anterior. Todos los programas pasados de Burrito, de con arte, están en el canal oficial de Burrito Mood por YouTube, así es que ahí los pueden checar. Oigan, yo tengo también un saludo muy especial. ¿Para qué? Para. Te estás ahogando porque. Échalos, mano, échalos. Porque vas a tirar veneno. No, un saludo muy especial para todas las personas que no están pudiendo trabajar ahorita por la incontigencia. Créanme que nosotros, como parte de Entaconarte, estamos intentando echarle muchas ganas y buena vibra a todos ustedes para que sientan nuestro apoyo desde aquí hasta donde quiera que estén ustedes. Exactamente, ustedes trabajan desde su trinchera y nosotros desde la nuestra. Y pues, si tu amigo familiar o conocido o alguien de tu Facebook está vendiendo cosas por Facebook o por Internet, no seas gacho, compártelo para que lleguen más personitas y pueda tener una fuente de ingreso. Es correcto. Tenemos otro saludo muy especial para Javí, dice, los estoy viendo desde Pachuca. Qué bueno que nos vea porque ya no está. Nos extraña. Ya, oye, si yo también lo extraño, ya tiene mucho... Señor productor, tenemos tiempo, ya quiere que nos vayamos, ya nos vamos, nos vemos. Espérense, 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 otra cosa antes de que nos vayamos. Respira. Respira. Ay, no. Respira. La tanga de mi luchador, nos vemos. A ver, amiga, esto es tanga de mujer. No. Ah, no, sí, es de luchador. No, es de luchador. Pero de mí, ni luchador. Ya me quemaron al luchador que... Cállate tú, mujer. Uy, Dios mío. Esto no me tapa ni la media de engenio. No se olviden que esto fue un programa completamente en vivo. Espero que les haya gustado y nos vemos el próximo miércoles con otro... En tan bonito programa de... Y recuerden, si las cosas se ponen difíciles... Solamente choques. Nunca nos sale esta chingadera. Y recuerden, si las cosas se ponen difíciles... Solo choquen sus tacones y volverán a casa. Bye. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.